¡Puera la chiquita a la guitarra y pequetones! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Puera la chiquita a la guitarra y pequetones! ¡Chao, cha, cha, cha! Mi gato se está quejando que no puede caminar y donde quiera que se vaya su gato lo va a buscar de noche brinca la verja está detrás de mi casa a ver si puede jugarse si puede, lo puede ver y no tan pronto, no tan pronto está de fiesta si ve troferido que no te echaron por él esto es de serio, mi amigo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lío se va a formar! ¡Cuando mi gatito sepa! Y es, es tan si de la razón el caso va a darle cuenta ¡El caso va a darle cuenta! no es nada más que un ratón ¡Un ratón! ¡Será bien fuerte la santa no es lambezco en la razón de nosotros ¡Ey, da una cuerda la chiquita no a chitarra, pequetones! ¡Vuelo la cuerda la chiquita no a chludones! ¡Vuelo la cuerda la chitarra, pequetones! ¡Police!